¿Qué tal? Esta es Claudia Muñoz, como siempre, con Bienestar Único. Les invito para el próximo martes a las 8 de la noche. Nos ven a través de OVM Radio La Primera. No olviden suscribirse en nuestro canal YouTube. ¡Les esperamos! Quiero decirles que nuestra mente también tiene salud, así que si quieren saber más, los esperamos, por supuesto, en OVM Radio. No se lo puede perder a las 8 de la noche. ¡Nos vemos! OVM Radio La Primera